que han salido a la calle a decir, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Son 159 mil kilómetros cuadrados que nos quieren robar. Son además un mar que debe ser delimitado. Y la actitud grosera, insolente, de la filial de ExxonMobil, que ahora es gobierno en Guyana, intenta cada vez más avanzar en su actitud agresiva, en su actitud en contra de un acuerdo práctico, de un acuerdo que se pueda llegar entre las partes, y que sea amistoso, que es lo que está establecido en el acuerdo de Ginebra. No, ellos quieren la grosería, ellos quieren la insolencia, ellos incluso intentaron de manera ilegal licitar unos campos en un mar que no sea delimitado y hasta se están intentando meter en el mar que es venezolano. No se lo vamos a permitir. Por eso hemos activado el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que nos vayamos a votar todas y todos, independientemente de cómo piensen, independientemente de tu partido político, independientemente del grupo religioso al que pertenezca, independientemente de tu particular como visión, independientemente de tu visión cultural, eres venezolano, eres venezolana, ese territorio es tuyo, es mío, es de toda la venezolana y de todos los venezolanos. Vamos todos a votar el 3 de diciembre cinco veces sí a las cinco preguntas, las cinco preguntas son muy importantes. Rechaza el laudo arbitral ladrón de 1899, apoya el acuerdo de Ginebra, trata de señalar que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción en el asunto territorial que se está discutiendo y muy importante, vamos a aprobar la creación de un Estado en un territorio que es venezolano. Esas son las preguntas que les estamos haciendo a través del referendo constructivo y estoy absolutamente seguro de que millones y millones de armas venezolanas el 3 de diciembre saldrán a decir que sí. Y ante este panorama el pueblo está en la calle, diputado. Completamente en la calle, lo que hemos notado es un fervor, se ha desbordado, miles y miles se adhirieron a los consejos nacionales electorales de Venezuela y del resto del país para adherirse a la propuesta de ir a un referendo consultivo. Vamos, Venezuela dirime sus asuntos con voto y la voz del pueblo es la voz de Dios y se empezará el 3 de diciembre.